Planeta de Naciones Internacionales Se han registrado en estas áreas un incremento de actividades violentas Por parte de grupos de delincuencia organizada Y hablando de delincuencia y de violencia Pues un legislador de Ecuador Que además era referente con gran difusión, repercusión en redes sociales Algunos quieren llamar influencer, no me gusta el término Pero fue asesinado a tiros este domingo durante un espectáculo en la ciudad portuaria de Manta Se trata del asambleísta Cristian Nieto, de su esposa Nicole Burgos Porque también murió en este ataque Y para hablar de esta violencia que describen estas dos informaciones Hemos querido contactar nosotros a Giselle Jacome, periodista de Radio Centro de Ecuador Giselle, muy buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, Román, muchísimas gracias Aquí, bueno, compartiendo esto, definitivamente Ecuador se ha convertido en un segundo México Es lo que analizan algunas personas que se dedican precisamente a este tema de seguridad ¿Y por qué? ¿A qué atribuyen que hoy se parezca tanto a México en términos de violencia? Mira, en México se atribuye aparentemente a la lucha entre bandas Para poder tener los caminos del narcotráfico despejados Y aquí la policía ya está dando como señal, como información Que se trata de venganza de grupos Especialmente aquellos que pelean en México Como el cártel de Sinaloa Está también el cártel de los caballeros templarios Tenemos varios cárteles que en este momento en México Han extendido sus tentáculos fundamentalmente hacia Ecuador Y nosotros, bueno, sin querer ponernos como víctimas Porque definitivamente hay cosas que sí han llevado a muchos jóvenes A que formen parte de las bandas Como es la falta de oportunidades, la falta de educación Esto también nos pone vulnerables Frente a un sistema ya organizado totalmente Como es el mexicano Que exporta precisamente narcotráfico a otros países Una demostración que delincuentes de un país Bandas tienen la posibilidad de eso De la internacionalización En el caso muy particular, Giselle De la muerte de Cristian Nieto De su esposa también ¿Se sabe cómo ocurrió? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Se especula sobre autores materiales, intelectuales? ¿Qué se dice? Hasta el momento, sabes que la policía Lo que nos ha informado Bueno, ellos se encontraban haciendo recolección de pruebas Porque hay inclusive filmaciones En las que había medios de comunicación Que estaban transmitiendo desde este lugar del circo Entonces hay filmaciones donde aparentemente Se podría dar con el paradero de los sospechosos Sin embargo, creen que se podría tratar inclusive De una venganza entre los grupos más grandes que tenemos aquí Que son los choneros, que se llaman así Que pertenecen justamente al cártel de Sinaloa Que están peleando territorio con otros cárteles Como son los cárteles de los lobos también Que están un poco separados, digamos El asunto aquí es que la policía ha encontrado varias evidencias Especialmente de armas largas Y bueno, fue victimado el exasambleísta Perdón, sí, ya en este momento el exasambleísta Y su esposa Ellos estaban acudiendo a este circo Que aparentemente trataba también De reconectar fondos para poder ayudar a personas vulnerables Porque ellos estaban trabajando con jóvenes Para que dejaran el camino de las drogas También se dice que es una venganza Justamente por esto Porque su familia y el exasambleísta Trabajaban en este propósito Para evitar que los jóvenes siguieran consumiendo Y que salieran de las calles de alguna manera Entonces que esto como que les quitaba clientes también a ellos Y bueno, que había sido una especie de venganza Sin embargo, la fiscalía en este momento está ya tras la pista Aparentemente De quienes podrían haber sido los autores materiales Pero no se ha revelado con claridad De qué grupo específicamente se trataría Porque mira Román Aquí nosotros tenemos 22 grupos de bandas organizadas Que pertenecen al crimen organizado Que están todos los días rondando el país Y que pues mantienen a Ecuador en vilo ¿Por qué no han podido las autoridades? Detuvieron también Obviamente a dos personas Involucradas con los llamados águilas O chone killers Que podrían estar por allí también involucrados en esto Pero no es nada claro todavía Cuál grupo sería el que se podría O al que se podría atribuir este tema ¿Están mejor armados los policías o las bandas? Tristemente Román Tenemos que aceptar que las bandas Son las que están mejor armadas Inclusive acaban de dar una ley Que se acaba de aprobar en la En la consulta popular última Que tuvimos nosotros En la que la ciudadanía vota Para que estas armas del crimen organizado Que sin duda son mejores Que las que tiene inclusive el propio ejército Pasen a manos de la policía Del ejército Para que puedan defender a los ciudadanos Es increíble En todos los lugares Por los cuales se pasa armas Llegan armas No solamente a las calles Sino también a las cárceles de Ecuador Estos hechos Giselle Estos titulares Estas noticias Obviamente tienen un impacto en la gente ¿Cómo percibe el ecuatoriano promedio Lo que está ocurriendo en términos de violencia? Mira, sabes que al inicio Cuando se declaró el estado de excepción En enero En el mes de enero Que fue con esta toma del canal de televisión La gente tenía mucha esperanza La gente apoyó mucho la labor del gobierno Inclusive nos subieron el IVA Hubo pues mucho, digamos Mucha actuación por parte del gobierno Para que sintamos la seguridad Ha bajado, sin duda Ha bajado Ha sido un trabajo bastante bueno, positivo Pero lo que pasa es que aquí había demasiada rata Entonces cuando tú tienes una invasión de ratas Mirándolo de una manera comparativa en tu casa Y empiezas a deshacerte de unas Quizá de las medianas No de las más grandes No de las más gordas Y acaban de tener también descendencia Es bastante complicado Querer que ya se erradique todo de una sola vez Está trabajando el gobierno Trabaja muy fuerte Trabaja con ayuda inclusive Sobre todo en inteligencia de gobiernos extranjeros Y por eso es que ha podido dar golpes certeros Todos los días aquí Hay incautación de droga Y no de pocos gramos Hay incautación de toneladas, Román De droga Y inclusive la policía señaló Que esto podría haber sido el desencadenante De estas dos muertes ¿Por qué? Porque se encontró un semisumergible En una provincia En la provincia de Esmeraldas Que colinda con Colombia Y pues la policía encontró allí El semisumergible con droga Entonces, claro Se habla de todo esto De que sí se está luchando Pero la gente en la calle Todavía siente mucha inseguridad ¿Por qué? Porque hay mucho secuestro Porque todavía hay la aplicación De esto que aquí lo llamamos vacunas Que es extorsión Que van a un local A la señora de la esquina Que vende un par de panes Y la extorsionan Para que les dé dinero A cambio de no hacerle daño Hay mucha venganza Mucha muerte Porque la gente no puede cumplir los pagos La amenazan Y la asesinan Eso todavía se está dando En las 23 provincias del Ecuador Se ha aplicado En todas las ocasiones Este famoso código Para poder hacer Que la gente tenga seguridad En los hospitales inclusive Hay un código Que se llama código plata Que se ha aplicado En muchas provincias En los hospitales Donde llevan a la gente herida Y la gente siente A veces que estar cerca De estos lugares La vulnera ¿Por qué? Porque ahí están bandidos Porque estas armas Estas bandas organizadas Román no tienen piedad Han asesinado niños Etcétera Hoy por hoy Hay solamente Cinco provincias Que están En un estado De excepción O de alerta Más grandes ¿No? Que fueron las provincias Que tuviste a conocer Hace un momento Que el gobierno dice Que allí todavía El crimen organizado Está digamos Dominando ¿No? Pero esto hace Que haya mucha incertidumbre Aleja capitales De inversión Por lo tanto La pobreza continúa Que la pobreza Es algo Que el ecuatoriano Normal Dice que existe Y que por eso Es que existen Las bandas organizadas ¿No? Entonces Es un círculo Y en un punto Como este Y ya para terminar En un punto Como este El ecuatoriano Ve como un buen ejemplo Las políticas De seguridad De un presidente Como Nayib Bukele Con lo bueno Y con lo malo Que puedan tener Pero ese ejemplo Para Ecuador Hoy Sí Definitivamente Sí La gente Quiere un Bukele La gente Pide un Bukele Creo que el presidente Daniel Novoa Está aplicando Ciertas reglas Parecidas Aunque él en algún momento Dijo Que el salvador Es el salvador Sí Tiene sus propios problemas Y que allí Está Nayib Bukele Haciendo un buen trabajo Pero que Ecuador Es Ecuador ¿No? Y casi como que no Quería sentirse comparado Con Bukele Pero muchas personas Sí lo comparan Y obviamente Muchas de las actuaciones Que ha tenido El presidente Novoa Corresponden Precisamente A la actuación Del presidente Nayib Bukele Que de hecho Tuvieron una reunión Hace pocos días En El Salvador Con el inicio Ya de este segundo mandato Del presidente Bukele Sin embargo Tenemos una diferencia Marcada Bastante fuerte Y es que El Salvador Tenía sus bandas Locales Es decir Que salieron de allí ¿No? Del propio Salvador Allí se gestaron En el caso de Ecuador No se había gestado Ayudaron Justamente Estos cárteles Exportados Desde México Ayudaron Tomándose Absolutamente Todo Y empezando A germinar Ya En una sociedad Local Necesitada Pero No salió De aquí Realmente Esa Esa idea De estos cárteles Y de estas bandas Organizadas No es una idea Original de Ecuador La gente aquí Estaba tranquila Y vinieron Estos Estos cárteles Mexicanos A instruir Y a desestabilizar A la región Desde aquí ¿No? Bueno Giselle Agradecido Por este tiempo Esta mañana Muy gentil Tu cuenta En Instagram Giselle Giselle ¿Cierto? Todo pegado Sin puntos Sin guión Sí Exactamente Arroba Giselle Jacome Esa es Esa es Mi cuenta En Instagram En todas Las redes sociales Me puedes ubicar Como Giselle Jacome Muchísimas Gracias Román Gracias por Bueno Preocuparse Y ponerlo Y darlo A tu audiencia A conocer La situación De Ecuador Es fuerte Es grave Pero El gobierno Si está luchando Contra el crimen Organizado Bueno que así sea Giselle Jacome Entre otras cosas Hay que decir Coach de voz Y se nota A leguas Que increíble Desempeño El de Giselle Son las 7 Un minuto De la mañana Mencionamos México En un par de ocasiones Bueno hay tres titulares Uno primero De la AFP Desde Joe Biden A Vladimir Putin Pasando por Presidentes latinoamericanos Y la Unión Europea El mundo saludo Este lunes La victoria De Claudia Sheinbaum Primera mujer En alcanzar La presidencia De México Por su parte El presidente Francesa Manolo Macron Felicitó también A la presidenta electa Sheinbaum En conversación En la que ambos Coincidieron En relanzar La relación histórica Entre ambos países Y de hecho La bolsa mexicana De valores Se desplomó Este lunes Tras los resultados De la elección Del 2 de junio La más grande Del país Al sufrir Una fuerte caída De 6,11% Su mayor pérdida Desde el 9 de marzo 2020 Cuando bajó 6,42% 7,2 de la mañana Cierro la pauta publicitaria Que corresponde A nuestra primera hora Hablándoles De Cerelac Y del abuelo Juan Con su tradicional Merengada De Cerelac Tu hijo Que prefiere agregarle Fresas y lechosa Y tú feliz Con tus panquecas Hechas con Cerelac Así ha sido la historia De tantas familias venezolanas Gustos distintos Pero siempre con algo en común Cerelac La bebida tradicional Y con su sabor único Enriquecida con 12 vitaminas Y 5 minerales Tradición con sabor a Cerelac Conoce más De en Arroba Cerelac VZLA De Nestlé Y calles limpias Son sinónimo de progreso Por eso en Fospuca Trabajan las 24 horas Los 365 días del año Para que podamos disfrutar Al máximo de nuestra ciudad A veces en las calles A veces en las aceras Pero siempre a tu lado Para brindarte Su mejor servicio Fospuca no solo es Lo que se llevan Sino lo que dejan Y si tú estás cansado De esas afeitadoras piratas Que no cortan nada Sé que a muchos les pasa Cada mañana Tengo la solución Tienen que probar La Gillette Presto Barba Ultra Grip 2 La afeitadora de dos hojas Más vendida en el mundo Que te da una afeitada Suavecita y al ras La Gillette original Volvió Encuéntralo en tu tienda Más cercana El equivalente a solo un dólar La auténtica calidad Gillette Está de vuelta Y di adiós A las afeitadoras falsas Cierro Hablándoles de Café Amanecer Están convencidos De que queda camino Por recorrer Claro Parte de ese trayecto Lo hacen junto a sus trabajadores Como una gran familia Por eso Café Amanecer Es tan bueno como su gente Tan bueno como Venezuela Arroba Café Amanecer Guión bajo Luego de la pausa Nos están acompañando El ingeniero José María de Villana Propósito de la llegada De las lluvias Y tendremos nuestro segundo Día de seriado De estos países Que son receptores De oleadas Importantes de migración Hoy hablando De Estados Unidos Antes Van Halen Jump Empezamos el año En su compañía Circuito Éxitos Caracas Maracay Puerto La Cruz Puerto Ordaz Marquisimeto El Vigía Guarenas Guatine Mérida Táchira Margarita Maracaibo Maturín Circuito Éxitos Melodías de siempre Sonidos En Primera fila Daraz Mérida Sízền ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal